La escultural imagen del Xolo Escuincle. En el mes de México, los Xolos en el programa, encantados de tenerlos, porque son unos perros simplemente bellísimos, espectaculares. Y hoy Maui hace honor a la belleza del Xolo Escuincle. Un perro simplemente magnífico y hermoso. Le agradezco a Giovanna Suedan haberlos traído. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Gracias. Platícame del Xolo Escuincle y de Maui, porque Maui es un personaje, es hermoso. Sí, los Xolos son, bueno, son mexicanos, son de occidente de México. Hay tres tamaños, Maya es miniatura y Maui es estándar. Todavía hay otro que es intermedio, está entre ellos dos. Y hay con pelo y sin pelo, ellos son sin pelo. Los, variedad con pelo, tiene el pelo corto en todo el cuerpo, como un perro normal. Y, este, salen de los dos en las camadas. Y, este, son perros muy cariñosos, muy limpios, un poco desconfiados con los extraños, pero son muy de estar en su casa con su familia. Oye, Giovanna, cuando me dices con pelo y sin pelo, por ejemplo, Maui es obviamente un Xolo sin pelo. Sin embargo, vemos que tienen pelo en la parte de la java. Hay unos que tienen como moicana y otros que no tienen absolutamente nada. Y el con pelo es como un, por ejemplo, como un labrador, que tienen todo el cuerpo pelo corto. ¿Qué dice el estándar? ¿Hasta dónde les permiten, por ejemplo, en el sin pelo, que tengan moicana? ¿Es válido de las dos formas? Sí, puede tener pelo en cabeza, patas y cola, pero no mayor a dos centímetros de largo. Tiene que ser así cortito como él. O sea, ese pelo no se lo acortas, ese pelo así es. Así lo tiene. Sí. ¿Les da una personalidad encantadora, la moicana, no? Sí. A mí me gustan más con moicana. Se ve precioso. Ahora platicamos. Tenemos tres tamaños. Ella, que es en miniatura. Miniatura. Es decir, ya es el tamaño que alcanza. Sí, hasta yo creo que son de adultos, sí. Luego hay un intermedio. Intermedio. Que se llama así, intermedio. Y, en el caso de Maui. El estándar. Que es el estándar, que es como un perro de talla grande. Sí. Si ellos llegan hasta los 60 centímetros, los estándar, los intermedios a los 45 centímetros y miniatura a 35 centímetros. Lo que notamos, y bueno, siempre cuando tenemos un animalito, ya sea gato o perro, sin pelo, es la temperatura corporal, ¿no? Sí, se siente más caliente en el Xolo, pero en realidad su temperatura es la misma a la de un perro normal. Es la falta de pelo la que hace que los sientas tú más calientitos. ¿Cómo son de carácter los Xolos, Yoba? Son un poco auguraños con los extraños, pero son muy cariñosos, muy... Les gusta mucho estar en familia, son muy juguetones y también son muy obedientes. No me digas. Son fáciles de entrenar. Eso te iba a decir, sí aprenden, sí logran fácilmente. Sí, les gusta mucho complacer a su dueño. Ellos son muy apegados a su dueño y son fáciles de entrenar por lo mismo. ¿Qué tanto espacio necesitamos en nuestra casa para tener un Xolo? Depende del tamaño. Los estándar sí necesitan más espacio y más ejercicio que un miniatura, pero a los tres tamaños les gusta mucho salir y hacer ejercicio. Son un poco deportivos. ¿El dueño de un Xolo Squinkle tiene que ser activo? ¿Puede ser alguien más tranquilo? ¿Cómo es el dueño del Xolo? Depende del perro. Hay unos Xolos que sí necesitan mucha actividad y otros que les gusta más estar en su casa. Entonces depende mucho del perro. ¿Algún cuidado especial que necesitemos tener en la piel? Digo, a los perros normales con pelo los cepillamos o los bañamos, los mantenemos, les quitamos el pelo muerto. ¿Qué pasa en el Xolo? En el Xolo sin pelo es más que nada mantener la piel humectada y limpia. Si los tenemos húmedos les van a salir hongos y de repente les salen espinillas. Entonces hay que cuidar eso. Por ejemplo, aceite para bebé no, vaselina y esas cosas no porque les va a sacar acné. Puede ser crema o aceite de coco o de almendras para mantenerlos así suavecitos. ¿Hay alguna, me imagino, especial para ellos? Sí hay unas líneas que manejan productos para perros sin pelo, pero puedes usar también cosas como las que tú usas para tu piel, como, no sé, la misma crema para tu piel que para la de ellos. ¿Qué tan sano es el Xolo? ¿Qué hay que cuidarle al Xolo aparte de la piel? Este, pues, en cualquier tamaño, sobre todo en los chiquitos, luxación patelar y en los estándar displasia de cadera. De ahí en más son relativamente sanos, ya sabes, lo normal entre los perros de que les puede salir acné, hongos o cosas como específicas de cada animal, pero como raza yo creo que el acné es lo más común y displasia de cadera y luxación patelar. Yoba, ¿por qué te gustaron a ti los Xolos? Soy elérgica al pelo. Ah. Entonces con ellos no me da tanta alergia y aparte me gusta cómo se ven. Físicamente son muy lindos y tienen mucha historia. Oye, me imagino que cuando vas en la calle con un Xolo hasta te detienen, ¿no? Sí, sí, a la gente les llama mucho la atención y preguntan mucho por ellos. ¿Por qué crees que no tenga más, pues, más popularidad el Xolo siendo nuestro perro tan antiguo? Yo creo que es por la falta de pelo, porque no les gusta mucho a la gente sentir su piel y les gusta más ver un perrito peludito porque se ve como más tierno. Pero, pues, el Xolo tiene mucha historia y creo que la gente debería de investigar un poco más de ellos, sobre todo porque es una raza mexicana. Con la hermosura de verdad del Xolo Escuincle, un perro que la historia no le ha dado la justicia que se merece, porque hoy en día hay muy poca gente amante de esta raza, pero quienes los tienen, yo espero que los tengan muy bien, tan hermosos como estos perros, porque Maui y esta chiquita preciosa que tengo aquí, que es Maya, son lo que debe ser apegado al estándar, Yoba. Sí, así es. Los dos son campeones mexicanos. A ver, platícame, platícame de Maya. Maya es campeona sueca también y ganó Mejor de Especializada y Maui ha ganado varias veces Mejor de Exposición aquí en México. O sea, son terrazos, independientemente de que es nuestra raza y lo que sea, son ellos particularmente muy bellos. Sí. Muchas gracias, Yoba, por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias de verdad por habernos traído a los Xolos. Gracias por enseñarnos lo que es preservar una raza tan hermosa con estos ejemplares tan lindos. Y pues esperamos verte pronto en el programa. Gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos.